Javier Aguilar Duarte, precandidato independiente a la Presidencia Municipal de Solidaridad, presentará ante los consejeros electorales e integrantes del Consejo Estatal Electoral de Quintana Roo la revisión de criterios en la convocatoria para la inscripción de las candidaturas independientes ante las trabas que representa la aceptación en los bancos de una cuenta fiscal luego de crear una asociación civil y donde se depositarían las prerrogativas que deposita el IECRO, lo que tendría que ser en solo ocho días, tiempo que los bancos no admiten. Tenemos solamente ocho días hábiles, ocho días hábiles en los que hay que tramitar un permiso ante el Secretario de Economía, constituir una asociación civil, inscribirla en el registro público de la propiedad, tramitar el alta ante el SAT y lo más difícil y complicado es el tema de la apertura de la cuenta fiscal. El trámite administrativo lo hemos revisado ya con algunos bancos, estamos hablando de no menos de 15 días y en algunos casos hasta dos meses. Dijo también que los ciudadanos le harán llegar la documentación al IECRO para que revisen los tiempos con lupa y no se evite el derecho a ser votado de los candidatos independientes. Nosotros como ciudadanos estaremos pidiéndole por escrito al Instituto Electoral que contemplen la convocatoria, la convocatoria la va a emitir el Instituto Electoral de acuerdo a lo que dice el calendario, el 3 de enero, para que entonces que nos aspiremos podamos registrarnos entre el 4 y el 8 de enero. Es importante, es importante y por eso nosotros le vamos a hacer llegar este documento a los integrantes del Consejo Estatal Electoral para que revisen con lupa cómo van los tiempos y no suceda que de pronto nos veamos impedidos por un simple trámite de carácter administrativo y no podamos registrar una candidatura independiente que es un derecho que nos otorga la ley.